Parece que la amenaza Junior ha decidido ir a por el triplete con su nueva a mi enemiga, Tinkerer. Yo digo que deberían pillar una habitación, a poder ser una celda en prisión, y resolver sus diferencias en un lado, en un sitio muy, muy lejos de Nueva York. Y no me refiero a Jersey, sino más bien, Oregon, o incluso Alaska. Entonces, igual, podría pasar una noche tranquila en... ¡No te librarás de esta! ¡No me das miedo! ¡Vamos, dadle! ¡Que nos ganan! ¡No volverán a empezar, ¡ven jamás! ¡Esto lo deje en plan! ¡No volveré a pintar una celda! ¡Se está ganando! ¡Lo tengo a tiro! ¡Toma esto! Creo que toca darles un repaso a unos convictos jugados. Si no hubieras llegado, no sé qué habría pasado. La policía se encargará. ¿Se sentiría así, papá, después de un caso? Oye, Sabrina, nos vemos en los muelles de Hell's Kitchen. Allí está, Lee. Hermano, te ves bien. ¿Y ahora qué hago con Finn? ¿Intento hablar con ella otra vez? Podríamos vernos donde sea. El Centro Científico, la Iglesia de la Trinidad... No. Ahora sabe que el M no querrá verme. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! Los Underground están enredando con una valla. Acaba de llegarme. ¡Suscríbete! 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 ¡Ven aquí! ¿Cuál es el problema del equipo? El problema es el puñetero reactor de Newport. Y la solución, que yo me lo cargue. Oye, he encontrado unos archivos un poco engorrosos, pero elegibles. ¿No podremos usarlos para desembarcarar? No. Son pruebas que confirman que el reactor explota cuando interactúa con la electricidad. ¿Como mi veneno? Con cualquier chifa antidenta. Es decir, a su lado la gasolina es como el monero. Bueno, sonaba mejor en mi caso. Entiendo. Y una vez más, el Newform es mucho más peligroso de lo que admite Rockshot. Suscríbete a mi canal. He hecho el cuerpo de los equipos de la electricidad. ¡Chau! Comenta, suave. ¡Buenos para los equipos de la electricidad! ¡Uso! ¡Suscríbete! 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 ¡Mira! ¿Esto es tuyo? Guardias neutralizados. Ahora, el reactor. No sé si merece la pena que enfermes. ¡Qué remedio! Tengo que impedir que fabriquen más Newform. ¡Suscríbete! ¡No está tan... mal! Persianas de seguridad abiertas. Ahí tienes tu salida. Seguro que vale la pena echar un ojo aquí. Queridos empleados de Roxxon. En agradecimiento por vuestra labor y por todo lo que estáis haciendo, hemos preparado un pack de regalo para todos vosotros. A ver qué detallazos... Esperad a ver estas gafas de sol. Entradas para la fiesta de Navidad y... Bueno, bueno. Un momento. Matrícula gratis en el programa de coaching. Igual nos vemos en clase. Recordad. Siempre con la gente. Hasta que el Newform nos separe. Ese tipo es lo peor. ¿Te hubieras imaginado hace un año que terminaríamos saboteando juntos una malvada empresa eléctrica? La verdad... No. Hemos pasado de hacer baterías en química a convertirte en una batería humana. ¡Qué locura! Estoy deseando ver qué viene ahora. No. 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 ¿Bienes que haber tenido un programa de negocio? No. 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 Hola, Danny fans En las últimas semanas Harlem ha sufrido varios golpes Como el ataque del parque C.J. Walker, por ejemplo Spiderman intervino para proteger el barrio, pero no lo hizo solo Estoy aquí con Ganky Lee, el vecino que ha ayudado a Spiderman a salvar el barrio Fue muy satisfactorio ayudar a la gente Más aún cuando descubrimos que Wilson Fisk estaba detrás Acabar con él es un hito profesional para Spiderman y para mí Seguro ¿Cómo descubristeis la conspiración? Hablando con la gente del barrio Aquí se... ¡Buenos barrios! ¡Estoy al punto de... ¡Buenos barrios! ¡Buenos barrios! ¡Buenos barrios! ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo entro? La puerta está abajo. Lo mismo de siempre. Tú le das corriente y yo la abro. Conectar tan corriente y especialidad. ¿Ves algún relé de tensión? Mientras que aquí... Ya, casi está. ¡Funcionó! Anulando el cierre... Hecho. El reactor está de frente, bajando a la planta principal. Pensaba que ese informe sobre el impacto medioambiental sería nuestro fin. Tenemos amigos en el ayuntamiento. Seguro que la élite... ¡Un herido! ¡Uso de fuerza letal ha autorizado! ¡Tenís órdenes! ¡Capturar a Spiderman! ¡Ha eliminado a uno! ¡Suscríbete! ¡A su cuarto! ¡Suscríbete! ¡Aquí viene! ¡Está liquidando! ¡Está automizado! ¡No me lo ve! ¡Qué está pasando! ¡Pero que está! ¡Acabaré contigo ese estado! Así que este laboratorio se dedicaba a facilitar investigaciones para enmascarar lo peligroso que es el Newborn. Para que sigamos creyendo que no hay peligro. ¿Cómo puede dormir por la noche aquel duza como Simon Kreider? Tendrá uno de esos aparatos que le pone sonidos del océano para ahogar su ciencia. Objetivo en el arco. 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 Espero que tus hijos no nazcan con tres ojos, ni nada por el estilo. Tengo que acabar con este sitio. No me... acostumbro... a esto. Laboratorio sin corriente. La salida está arriba. Laboratorio sin corriente. Nosotros sois los que estáis construyendo el futuro, ¿eh? Pues todo se vendrá abajo si tenemos que cerrar por culpa de un rumor inoportuno. La confidencialidad es vital para nuestra supervivencia. A partir de ahora los empleados deberán depositar móviles, portátiles y demás dispositivos al entrar en las instalaciones. ¿De acuerdo? Bien, recordad, siempre con la gente. Me alegro de no haber aterrizado ahí en... Pensaba que Spiderman tendría enemigos, pero no se me había ocurrido que uno pudiera ser Rockson. Sí, son mucho más corruptos de lo que creía. Ya averiguaremos cómo desenmascarar a Rockson. Sin pasar por los Underground. Sin fin, no podría cargarme una multinacional. Gracias, tío. Hablamos luego. Gracias, tío. ¡Gracias! ¡Gracias. Hoy quiero abordar esos rumores que corren por los salones de Nihar y los antros de perdición que afirman que Wilson Fisk intenta desestabilizar Harlem para que baje el valor del suelo y así comprar propiedades abajo donde todo desde la cárcel los oyentes saben que tengo aversión a las teorías conspiratorias si hay pruebas seré el primero en condenar esta fechoría pero hasta entonces es una vileza y una irresponsabilidad repetir unas afirmaciones tan provocadoras e impugnadas ese es el tipo de comportamiento que yo esperaría de alguien como Spiderman mis fuentes me dicen que quiere desestabilizar el mal no tienes no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Puedo darle! ¡De esta no sales! Otra operación de tráfico de armas paralizada. Bien por mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado! Miles, recibo muchos informes sobre un helicóptero descontrolado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, a pon el transmisor! ¡Se he de anular más transmisores! ¡Suscríbete! 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 Vale. Ahora por el transmisor. Ese era el último. Por tu ayuda, te dejo marchar. Gracias. Hola, hoy vamos con un episodio de mi serie Underground al Descubierto. Hace poco, Spiderman cerró una guarida de los Underground en Grinch y encontramos pruebas de que la banda estuvo en guerra con la mancha. Sí, la del crimen organizado. Por aquel entonces, Tinker Air no estaba en el mapa y los Underground se veían como unos nuevos criminales. La mafia en quien los damos. Como querían respeto, fueron a por las familias del crimen. El conflicto se generalizó. Son mis mayores fans. Hey, chicos, formando unos corazoncitos. ¡Ya basta! ¡Ya! ¡Y ahora qué? ¡Ya! 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 ¿Y ahora qué, Roxxon? Nada por aquí, quizá en el otro ¿Sí? ¡Por fin! Hola Miles, recibí tu mensaje Intento acceder al sistema de seguridad de Roxxon Nunca dejas de sorprenderme, colega Lo intento, necesito un momento Jerry, ¿estás ahí? Estoy intentando arreglar el generador Sabía que podía hacerte Estoy dentro, seguridad de Roxxon ya eres mía Otra puerta cerrada, ¿yo le doy energía y tú la abres? ¿Por mí? Perfecto Vale, voy a abrir la puerta Eh, he encontrado algo mientras trasteaba con la seguridad En este laboratorio notaron que el Newform enfermaba a la gente Y nadie dijo, eh, igual no deberíamos seguir con esto del Newform Sí, Rick Mason Me alegro de que estemos chapando esto Ya va siendo hora ¿Qué hay aquí? Parece que... seguridad Donde tiraban las cosas que confiscaban La filtración no fue en mi equipo No sabíamos que el Newform fuese dañino Voy a dejar que lo reformules No conocíamos ese rumor, infundado Gracias Ahora apagad los micros y vamos a hablar de cómo contener esto No hay muchos sitios donde escogerse Suerte que tengo el camuflaje ¿Estás bien? No, y me da igual lo que diga Krieger Tengo Newform en los pulmones No hay nada que sea que la gente No hay nada que sea que la gente No hay nada que sea que la gente ¡Hay algo que la gente! ¡Esto es orden en su palabra! ¡Esto es hola! ¡Ten hermano! ¡Yo tengo a tiro! ¡El plebe caerá! ¡Yo tengo! ¡No tengo! ¡No! ¡No te vayas, Spiderman! ¡Hay un vuelo! ¡Tenéis que salir todos de aquí! ¡El reactor no es seguro! ¿Cómo vas ahora? Te has vaciado un par de reactores Un poco magullado Y tengo la boca más seca que la bojama Pero todo lo demás hace fin Avísame si te vuelves verde o te sale miu por culo a las orejas El reactor está en la planta principal ¡No te resistas! ¡Suscríbete a Spiderman! ¡Vámonos! ¡Acabad con Spiderman ya! ¡Usad todo lo que te caen! ¡Vámonos! ¡Bajadlo de ahí! ¡No hay pasos atrás! ¡Ríndete! ¡Ruja! ¡Néutralizando a Spiderman! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Gracias! Ya están todos. Ahora a frenar el reactor. Eso... siempre es lo peor. Otro laboratorio desmantelado. Sal por la oficina y serás libre. Por favor, no cobres vida de repente, armadura de Rockson chunga. Podría ver si hay mierdas de Rockson en el ordenador antes de salir. Empleados de Rockson. Se está expandiendo el rumor de que nuestra gente está enfermando por el New Form. Vamos a ver. Por supuesto que eso no está pasando. Y si fuera así, haríamos algo al respecto. Sin vosotros no habría nada. Ni New Form, ni Plaza, ni futuro. Y tengo que deciros que ahora mismo ese futuro está en peligro. Así que, por favor, antes de poneros a difundir mentiras maliciosas, pensáoslo dos veces. ¿Vale? Recordad. Siempre con la gente. A veces parece que Krieger compite por el título del más malo del país. Gracias por ayudarme antes. Luchar con Rockson no es ninguna broma. No sé yo. Los Underground lo han tomado como costumbre. Ah, cierto. Ahora en serio. ¿Qué clase de amigo sería si no he hecho un cable para cerrar reactores tóxicos de vez en cuando? Hola, Spiderman. Desde que cerramos las guaridas de los Underground ha caído el reclutamiento y las zonas son más seguras. Es genial, Danica. No lo habría hecho sin ti. Sí. Trabajo de equipo. He estado mirando mis archivos. Parece que Tinker Air estaba trabajando en un gran proyecto secreto en Hell's Kitchen. ¿Tiene que ver con New Form? No, parece. ¿Materia programada? Ya lo he visto antes. No debería estar en sus manos. Eh, oye. Hay un código de referencia. 2658. Ya puedas probarlo si encuentras algo, no sé, de raro. 2658. Bien. Ok. Vamos. 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 2, 6, 5, 8, ¿no? Materia programable. Podría convertir esto en cualquier cosa. Esto me mola. Creo que valdrá. Debo darle las gracias a Danica. Hola, colega. Buenas noticias. Desmantelar los laboratorios de Rockson les ha arruinado los planes con el reactor. Eso es fantástico. No hay nada definitivo todavía, pero ya hemos salvado a mucha gente. Cuando nos veamos, te invito a unos perritos. Me vale. Gracias, tío.